Después de más de 10 años de desarrollo del candidato vacunal heptavalente contra los neumococos en el que Cienfuegos fue el escenario para la evaluación clínica de ese producto, en la actualidad transcurre una importante etapa tras el cierre del estudio de intervención con ese inmunógeno que se aplicó en infantes de 1 y hasta 5 años. Estamos a las puertas de obtener el registro farmacéutico para su introducción al programa ampliado de vacunación en el país y necesariamente estamos en el camino de desarrollar una nueva generación de producto en el cual estaríamos pasando de una composición de 7 serotipos de neumococos a 11 serotipos con el objetivo de incrementar la cobertura de serotipos para la prevención de la enfermedad neumocóxica en la población pediátrica en el país. Es un nuevo proyecto en sí porque es un nuevo producto pero que hereda todo el desarrollo clínico y tecnológico que ya hemos desarrollado para el primer candidato de 7 serotipos. Cienfuegos es la única provincia cubana con la población entre 1 y 10 años protegida contra el neumococo mediante varios estudios de intervención con el candidato vacunal. Que disminuya la incidencia de estas enfermedades es el impacto que se espera en la población pediátrica. Esto es una vacuna contra bacterias, bacterias que producen enfermedades graves, neumonías complicadas, meningoencefalitis, otitis media crónica, una neumonía complicada con un derrame pleural. Produce ingresos hospitalarios hasta 21 días con seguimiento y tratamiento ambulatorio posterior. Bueno, ese es el impacto que se espera con esta inmunización que hemos realizado y que hay que esperar unos meses para tener una evaluación real porque estos son estudios científicos, epidemiológicos, que se hacen y que tienen dentro del protocolo características, metodologías particulares y que en la medida pues que vayan teniendo los resultados pues se pondrán a disposición de la población. El cierre exitoso de este ensayo de intervención con el inmunógeno Kimibio es otra excelente noticia que aporta la ciencia cubana desde el vínculo de trabajo que mantienen Cienfuegos y el Instituto Finlay de Vacunas para el Bienestar de la Infancia. Mayelin del Sol, Notisur.